De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los... ¿Cómo estamos? Ya tercer día, tercer día con estos ayunos que el Señor nos va a ayudar a limpiarnos Nos ayunamos de los alimentos a veces corporales porque tenemos que arreglar nuestro interior de los intestinos Y adelgazar, bueno, estos ayunos nos ayudan en el alma a sacar todas esas cositas negativas Que me impiden poder vivir en la felicidad eterna Y veamos hoy día, como Isaías nos sigue llevando por este camino Que vamos ya en este mes a concretar en Semana Santa Y en Isaías 59, perdón, 58-9 nos dice lo siguiente Entonces invocarán al Señor y Él te responderá Pedirás auxilio y te dirá, aquí estoy Si alejas de ti toda opresión, si dejas de acusar con el dedo y de levantar calumnas Y nos va mostrando el camino, te alejas de ti toda opresión Y se acusa con el dedo y levantas calumnias Hay alguien que me tenga que explicar qué es esto Cuando nosotros criticamos, cuando nosotros calumniamos No, yo nunca lo hago, perfecto Pero el oído, ¿cuántas veces tú prestas el oído para que las personas hablan Y tú escuchas, oh sí, y la pobre persona que iba con una cuchita así chica Frente a tú, oh, y que más inventa otras cosas Así que, hermanos queridos, el Señor lo invocamos Está, aquí estoy, digámosle, abrámosle nuestro corazón Sobre todo en este tiempo Señor, estás ahí, escúchame Y cuéntale como un amigo Eso que tienes guardado hasta que ni la almohada lo salga Bueno, sácalo Y Él nos va a ayudar, ¿ya? Y dice, si alejas de ti Él nos va a ir diciendo, mira, vamos sacando estas cositas para que yo pueda actuar Y hagámosle caso Bueno, y veamos que ayuno nos toca hoy día Nos toca el descontento No estamos contentos con nada Hoy que amaneció frío, hoy que hace calor Hoy que espanto Aquí viene, está todo alto y sola siempre Y después, hoy que está tanta gente Nunca estoy contento, hermanito Nunca gozo y disfruto lo que en ese minuto estoy viviendo Así que, digámosle al Señor Señor, sácame los descontentos ¿Y qué le vamos a pedir? Que me llene de amor y gratitud La persona que está ahí descontenta porque está sin amor No sabe agradecer lo que le está pasando Lo que está viviendo Así que, hermanos queridos Hoy día, ¿qué le vamos a decir? Señor, te entrego mi descontento Lléname de amor Ayúdame a ser agradecida con todo lo que tú me estás dando Con todo lo que yo estoy viviendo Que tú me estás permitiendo El dolor, sí Gracias, Señor Porque me vas a hacer más fuerte Levantar más confianza en ti Así que, hoy fuera Nos des contentos Y me lleno de gratitud Y me lleno de gratitud El blanco y el azul Se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen De la Candelaria Patrona de esta tierra Donde brilla el sol Condúcenos como pueblo Hasta el Señor Sirio viviente Madre de Jesús Llevas en tus brazos A la eterna luz El blanco y el azul Se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen De la Candelaria Patrona de esta tierra Donde brilla el sol Condúcenos como pueblo Hasta el Señor Donde brilla el sol Donde brilla el sol Sírio viviente Sírio viviente Sírio viviente Madre de Jesús Madre de Jesús Llevas en tus brazos Donde brilla el sol Donde brilla el sol A la eterna luz Donde brilla el sol Donde brilla el sol Con tus senos como pueblo Hasta el Señor Hasta el Señor Hasta el Señor